Hola chicos, sean bienvenidos a una nueva edición de su noticiero gamer favorito, 6Gamer. Hoy con su conductor G-Man para traerles la mejor información y un rato de diversión único, así que hoy venimos con esto. Nuevos lanzamientos imperdibles tuvieron lugar esta semana, y fusiones del mundo fílmico y los videojuegos están llegando todos juntos a nuestras Naughty Games. Sony y Microsoft siguen encantando nuestras bibliotecas con sus ofertas mensuales, y te traemos un par que no puede faltar en sus colecciones en la GamerNet. Y vamos acelerando las revoluciones en una retroferencia de gran potencia que no se pueden perder. De modo que ya saben cómo es esto chicos, manténganse pegados aquí que ya vamos a comenzar, tomen su control, pónganse frente a su consola y presionemos Start. Bienvenidos a 6Gamers. Bueno gamers, acomodense, aquí G-Man y arrancamos estas Naughty Games con un lanzamiento increíble que tuvo lugar esta semana. No es otro que el nuevo protegido de la familia Ghost Recon. Así es, los juegos de la familia Tom Clancy han añadido un nuevo hijo, y el mismo llega para llenar nuestras horas de juego de muchísima acción. Les traemos la reseña de Wildlands. Este shooter a mundo abierto es el primero de toda la franquicia en contar con esta característica, permitiendo un sinfín de opciones de juego a la hora de desarrollar cada misión en la que nos veamos sumergidos. Añadido al juego, nos encontraremos con diversos medios de desplazamiento o vehículos, para recorrer los amplios escenarios de una virtualizada Bolivia, país donde se desarrolla la historia de este título, y donde un cartel de drogas está convirtiéndose rápidamente en una amenaza global. Así, entraremos en las filas de un grupo de avanzada de nombre Ghost, encargados de hacerle frente a esta organización. De esta manera podremos elegir cómo interactuar con el entorno a la hora de realizar las misiones, pues la dinámica y mecánica de cada una se verá afectada con los cambios entre día, noche y clima. También seremos capaces de realizar misiones secundarias, algo que también resulta de lo más llamativo. Así como también podremos entablar relaciones pacíficas u hostiles con personajes no jugables, y que pueden contribuir con el desarrollo del juego. Así que si desean disfrutar de esta nueva aventura bélica y repartir justicia a poder de pólvora y balas, busquen lo que llegó para aumentar nuestra colección este 7 de marzo. Ahora, pasamos con uniones magníficas que llegan para delitar nuestros ojos y dejarnos pasmados. La primera noticia va de la mano de Ubisoft y su unión con el estudio del director James Cameron, para realizar un nuevo juego de su más emblemático proyecto, Avatar. Más específicamente del mundo de este, llegando así a los espacios de Pandora. Así es muchachos, la franquicia de los Navi suma una nueva entrega, pero lamentablemente aún no de sus películas, sino de sus videojuegos. De esta manera la desarrolladora ha confirmado que están trabajando muy de la mano con el equipo encargado de la creación y diseño del mundo, donde se desarrolla la película y el cual será el principal protagonista en esta nueva odisea virtual. Aún no se tiene mayor detalle de la jugabilidad ni características fundamentales del nuevo título, más sin embargo se ha destacado que la exploración será un aspecto clave y que ayudará a complementar y profundizar los escenarios ya vistos en la película y otros juegos, así como otros hasta ahora no utilizados en ningún producto de la franquicia. De modo que no resta sino estar full pendiente de lo que vaya aconteciendo y manténgase siempre atentos al canal y los noticieros para nueva información. Ahora pasamos a las llamas de la guerra. Un conocido y rememorado escenario abre de nuevo sus puertas para recibirnos en una batalla interminable por el dominio de la Tierra Media. El anillo de poder está a punto de encontrar a un némesis sin igual, con el adelanto de Middle-ear Shadow of War. El anuncio de la continuación de esta aclamada franquicia fue hecho hace poco, con un tráiler excepcional que nos dejaba con ganas de más, y con la entrada a la continuación de una historia nunca antes vista en el mundo del Señor de los Anillos. Ahora, contando también con un nuevo gameplay en su haber, el juego sigue fielmente las características de su predecesor, así como a su vez implementa nuevas mecánicas de juego ligados al sistema némesis. A esto se le suma también un incrementado set de habilidades que pondrán al mismísimo Sauron a sudar. Hasta donde se ha podido observar, el reclutamiento será también en esta entrega un elemento clave y recurrente, permitiendo un sinfín de mezclas de combate y avanzada, teniendo a nuestra disposición estilos de asesinatos, coberturas y combates múltiples que terminan de conformar un repertorio de opciones para armar la estrategia perfecta que nos lleve a la victoria. Sin embargo, no será hasta entrado a agosto que podremos tener un vistazo más de cerca de este título, ya que su llegada se proyecta para esos días. Mientras tanto, recuerden estar pendientes con nosotros, pues le llevaremos cualquier nuevo avance o anuncio que se haga del mismo. Por ahora, agarrémonos de nuestras consolas, que las ofertas llegan para expandir nuestras horas de juego en la GamerNet. Las ofertas están acá y arrancamos con Sony y su Titanic PS4, pues viene llegando a la PlayStation Plus un título deportivo que nos mantendrá activos y animados. Así viene llegando una oferta singular con Disc Jam. Esta interesante propuesta es una explosión de movimiento sin parar repartido en una combinación entre disco y hockey aéreo, en una cancha en la que podremos jugar partidas de 1 a 4 jugadores en simultáneo, permitiendo diversas modalidades de juego y combinaciones de jugadas dependiendo de la misma. Así que si desean un juego que los mantenga con las pilas bien puestas y arme una buena tarde entre sus amigos, esta es sin duda una opción que no deben dejar pasar. Como es de esperarse, la segunda oferta viene de la mano de Microsoft, para su amada One, y es un juego de terror e histeria psicológica donde tendremos que hacerle frente a los disturbios emocionales de un pintor esquizofrénico con Layers of Fear. De esta manera, nos veremos sumergidos en una nueva odisea del miedo mientras buscamos cumplir las perturbadas ambiciones de un pintor vagabundo quien tras incontables problemas de alcohol, estrés y frustración creativa, se ve sumido en un vórtice de perversión y alucinaciones que lo llevan a volver a su antigua casa a buscar inspiración para su obra maestra. Así nos veremos en la obligación de resolver diversos acertijos, muchos de ellos creados por la misma retorcida imaginación del pintor, a causa de fantasmas de su pasado, mientras vamos descubriendo la historia de fondo que causó su dañada conducta y lo reflejado en sus pinturas. De modo que si aún disponen de ganas de terror psicológico y de sumergirse en enigmáticos misterios, deben sin duda añadir este título a sus bibliotecas, así que busquen lo que estará disponible durante todo el mes. Ahora preparen sus habilidades y pónganse el cinturón, que vamos arrancando a toda velocidad en la retroferencia. Bueno gamers, preparen sus motores, afinen sus nervios, pulen sus licencias y coordinen sus sentidos, pues los van a necesitar para el viaje de aceleradas revoluciones que estamos por dar. Es hora de ponerse en la línea de partida y vigilar que ninguna luz roja y azul venga detrás, en la emblemática retroferencia de The Need for Speed. Lanzado en el 94 para diversas plataformas, este pionero del mundo automovilístico fue el primero en brindar una sensación de conducción completa, ligando elementos de competición profesional, con carreras clandestinas y hasta persecuciones policiales, aspectos que serían característicos y recurrentes a lo largo de la franquicia. Disponíamos de diversos vehículos que por aquel entonces contaban con una detallada descripción de sus características y capacidades, así como diversas pistas de competición y callejeras para batirnos en desafíos de velocidad a un estilo único que marcaría generaciones enteras de gamers. Un sistema de conducción muy apegado a la realidad para aquel entonces, una amplia diversidad de autos para elegir y otros para desbloquear, desafíos increíbles y la sensación de correr a altas velocidades por un camino lleno de obstáculos, ponían a mil la adrenalina y nos brindó por primera vez esa infinita emoción que solo los juegos de este tipo saben provocar. En resumen, fue un título que contaba con todos los requisitos y la fórmula ideal para convertirse tiempo después en un gigante ícono del género y que nos traería a lo largo de los años innumerables horas de adrenalina y puede que una que otra frustración, pero sin duda un juego que ha trascendido y marcado épocas entrega tras entrega y versión tras versión. Bueno muchachos, tristemente llegamos al final, pero no se desanimen, ya saben como siempre la cita es para la siguiente ocasión con muchísima más información y recuerden pasar siempre por el canal para disfrutar del resto de contenido que les podemos brindar. Los random son el momento ideal para pasar un rato diferente y salir de la rutina, disfrutar de un momento divertido y reírte de nuestras continuas locuras en cualquier juego retro o versus que se nos pueda ocurrir o puedan aportar. Las series buscan mantenernos siempre emocionados y pegados al monitor y nuestros dolidos supervivientes día tras día se baten con la agonía de una pandemia popular y con momentos difíciles de llevar en nuestro primer let's play con The Walking Dead temporada 1. Y si de vieja escuela nos referimos, los replays saben cómo sacar una buena dosis de recuerdos. Más aún, estos dos fraternos están decididos a mostrar cómo hasta en el linaje más fino, las diferencias pueden ser algo mortal con Devil May Cry 3. Así que allí lo tienen chicos, vayan a disfrutar y recuerden suscribirse para guardar su partida, activar la campana para saber cuándo un video llegue al canal y no se olviden de compartirnos hasta en la ciudad. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.